¿Tú le ofreciste 50 por cuánto? Por el 30. ¿50 por el 28? El que logre sacar la bolita de laberinto se lleva el doble de participación de mi empresa. ¿Sabe que faltó preguntarle? ¿Qué? Que si esto viene con un martillo. Siento que es muy difícil hacer viajar tu marca, por ejemplo, a Buenos Aires. ¿Sí o no? De acuerdo. No, la proyección está más pensada a nivel nacional. Pensé que ibas para allá y en esa línea yo me estaba entusiasmando, pero creo que te quedaste, como dicen mis compañeros, cortos. Estoy siguiendo los sabios consejos de Leonardo. Escuchar, ahora que todo el mundo se cayó, yo sigo interesado. Frank, después del argumento de Alex, ¿por qué te decidiste quedarte? Porque soy un tiburón que nada en contravía.